Oye mi Giu-Giu-Giu-Giu-Giu-Giu Oye mi Giu-Giu-Giu-Giu Oye mi Giu-Giu-Giu-Giu Oye mi Giu-Giu-Giu-Giu Oye mi Giu-Giu-Giu 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 Música Óyeme Yujita, de tu corazón Óyeme Yujita, de tu corazón Quiero que me acuerdes de tu lindo corjón Quiero que me acuerdes de tu lindo corjón Tu lindo corjón Quiero que me acuerdes de tu lindo corjón Música Óyeme Yujita, óyeme amorcito Quiero que me acuerdes de tu lindo corjón Quiero que me acuerdes de tu lindo corjón Quiero que me acuerdes de tu lindo corjón Vájame Yuchita, te voy a decir Que tu cordoncito si me gusta a mí Tu cordoncito si me gusta a mí Si me gusta a mí, tu cordoncito mamá Doña Lucía Dígase a la frente a Eduardo Martínez Pa' que tú veas Ahí